Música Atrapado por mis recuerdos de mundos diferentes, un mundo que queda lejos Música I wanna get back with my baby, yeah, yeah Música 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 He feito un sal, un sal estrany, que ens ha aixecat més de tres pams He feito un sal Música Las circunstancias eran idóneas, ¿por qué no triunfo? Esa es la gran duda que aún sigue Asaltándome, recibió suficiente promoción, ofreció bastantes actuaciones, era demasiado político Oh, sí que he cambiado, pero no tanto, mi sentido de rebeldía ha sido neutralizado Música ¡Inside your halls! Escribo lo que siento y lo que veo también Escribo lo que siento y lo que veo también Que yo puedo hacer que las cosas cambien ¡Inside your halls! Desesperados, hashtag, suicidio de amparo Suicidato se pasa, desáuciame de casa Que yo de este revólver, desahuciaré sus balas ¿Qué queréis? Estaba solo en la ciudad Yo solo buscaba una simple amistad De verdad, de camino nos contaba Li parlaba de tú a la meva amiga de Milá ¡Veja! ¡Ey! ¡Que faz gracia! ¡Ey! 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 ¡Thoney! Hi, how'd it go? ¿What does it take to get some fucking smoked turkey at this house, huh? ¿What? I bust my ass all day long when I come home and want a little smoked turkey Is that too fucking much to ask? ¿Qué diablos es tu problema? Todo está todo todo aquí. ¿Qué diablos es tu problema? ¿Qué diablos es tu problema? Y sigo en internet como una puta intentando que me besan me gusta y... ¿Qué diablos es tu problema? 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 A veces cuando me siento perdido, busco solo el tuyo consejo en aquel truco. Que la tuya voz me calma y me diga que yo puedo superar cualquier cosa que se me venga al damunt. Porque siempre crees en mi. Lo hemos conseguido, lo has conseguido, el miro comandante. Enhorabuena, felicitaciones, tigres, el miro comandante. Por siempre he tenido mucho amor que dar, pero si tanto amor tengo, me llego a plantear. ¿Para qué procrear en este planeta de mierda? ¿Para qué voy a darte esta condena? Por eso nunca podré ser feliz al completo, sabiendo que contribuyo en todo esto. Ser ignorante o sufrir. Convivir entre la muerte y la belleza. Si que puedes pensar que este álbum es una mierda. Seguiré pensando que no tienes ni puta idea. ¿Puede va... Querida o querido suicida. Cuando escuches esta canción probablemente estaré en prisión. Por apología, terrorismo o algo, sí. Debo callar, pero ellos pueden robarme a mí. Estud. Spad. La... La... no, 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 no. No, 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 no.